bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión vamos a conocer o vamos a inspeccionar una aplicación que les va a servir para crear también video blogs o este vídeos de cualquier tipo que usted esté tal que pero en este caso vamos a ver cómo funciona un poco esta aplicación pero cuál a usted le va a ayudar mucho entonces la aplicación de al yo le voy a enseñar o le voy a hablar un poco se trata de camtasia estudio muy bien entonces yo tengo la aplicación en que cantarse estudio 8 hay nuevas versiones pero en este caso cualquier versión le puede servir es una versión de paga usted puede adquirir o no una licencia en este caso ya tenemos acá adquirida la licencia pero usted decide si la o no muy bien entonces vamos a inspeccionar acá vemos acá el área de trabajo de camtasia estudio en este caso acá tenemos la pantalla donde éste se nos va a mostrar una vista previa de lo que estamos trabajando en esta lado de acá el clip bin nos va a mostrar todo todas las herramientas es decir imágenes audio o incluso hasta vídeos que nosotros vamos a vamos a empezar a editar entonces acá tenemos la opción de poder grabar la pantalla que podemos estar grabando la pantalla también al mismo tiempo en este caso yo estoy utilizando el mismo programa para poder crear el vídeo y estoy grabando la pantalla con el nuevo programa acá podemos importar los medios es decir que todas las imágenes o posibles vídeos que vamos a estar editando acá vamos a producir que vamos a generar ya el vídeo como tal y esté acá está la parte de de las librerías es decir que también nos proporciona diferentes herramientas el cual poder podrían ser intro introducciones para un vídeo o incluso para la finalización de un vídeo entonces voy a hacer doble clic acá y acá se me genera una vista previa de lo que vendría siendo esta parte de acá vamos a visualizar otra acá pero doble clic y acá se me genera la vista previa entonces esta parte usted la puede utilizar para introducciones de vídeo o para finalizar un vídeo tenemos la parte de rótulos es algo muy importante ya el cual éste nos permite agregar diferentes formas a lo que vendría haciendo a nuestra edición y ya vamos a ver cómo podríamos utilizar alguna de estas podemos hacer zoom en la pantalla tenemos este más opciones podemos editar audio y agregar transiciones efectos del cursor y así sucesivamente verdad entonces es un programa muy muy completo el cual le va a servir mucho entonces vamos a importar acá podemos importar acá unos medios o directamente podríamos estar rastrarnos pero vamos a venir acá vamos a buscar vamos a irnos a escritorio por acá imágenes vamos a arrastrar todas estas imágenes y mientras esta las vamos a abrir y acá se nos muestran todas las imágenes que hemos cargado verdad acá en click bin es decir todas las herramientas que vamos a utilizar para crear nuestro vídeo aparte de eso podemos arrastrar este audios podemos agregar vídeos voy a agregar un vídeo de acá y vamos a buscarlo vamos a abrir que hay entonces acá me aparece por separado acá arriba me dice que sólo tengo imágenes y acá tengo un vídeo también podría agregar un audio pero en este caso voy a agregar un vídeo entonces incluso podemos este editar vídeos que ya tenemos este creados muy bien antes de de continuar acá es esencial que también esté usted visualice esta parte en documentos hay una carpetita que se genera cuando usted instala la aplicación y va creando proyectos en este caso se aparecen documentos acá está Camtasia Studio y acá le van a aparecer todos los proyectos que usted vaya trabajando ok entonces acá es donde usted va a buscar sus proyectos muy bien vamos a continuar acá entonces el área de trabajo o donde vamos a ver la escala de tiempo es esta parte de acá acá mira es esta parte de acá acá nos marca en milisegundos podríamos decir la escala más baja o podría ser menos también pero acá es la línea de tiempo que vamos a llevar para poder construir nuestro vídeo muy bien vamos a acá tenemos un el track 1 que sería como la fila principal que podríamos agregar diferentes tracks acá para arriba acá miren insert track ahora ya tenemos los tracks entonces en el primer track voy a colocar acá acá el vídeo muy bien ya lo coloque acá entonces cuando usted agrega un determinada este ya sea vídeo audio o imagen a un track solo esto solo se lo va a pedir al principio es decir que elegir las dimensiones que va a tener acá el vídeo entonces vamos a ponerle acá un tamaño que sea un poquito más o menos acá por ejemplo más o menos acá por ejemplo vamos a ver vamos a darle ok ya tenemos acá entonces ahora tenemos acá el track este yo lo puedo editar incluso lo puedo pasar hasta el track 2 o moverlo entonces acá vamos a ver que cómo se genera la vista previa vamos a ver que es un pequeño es un pequeño vídeo el que tenemos acá entonces incluso podríamos tener acá el vídeo miren podríamos tener un pequeño vídeo y vamos a colocar acá en las imágenes las imágenes las voy a poner en el track 2 entonces acá incluso puede crear un vídeo esté con con puras puras imágenes que hay acá con esto podemos este enfocarnos exactamente en un área vamos a que podemos editar incluso estas imágenes podemos rotar la mira vamos a colocar acá está luego me voy a pasar a la segunda siguiente imagen también la vamos a hacer un poco más pequeña la vamos a rotar un poco y la vamos a poner por acá vamos a agarrar esta de acá y también la vamos a sólo la vamos a mover acá muy bien entonces acá viene otra parte muy importante que es la parte de las transiciones acá transition tenemos acá y podemos elegir diferentes transiciones entre diferentes elementos que tenemos acá vamos a colocar este acá mira acá me marca en color amarillo donde yo puedo colocar el elemento o la transición vamos a llevarnos a esta otra de acá y lo voy a poner acá y acá podemos generar ya una vista previa de lo que llevamos hasta el momento incluso acá acá podríamos este si sentimos que el tiempo que lleva la reproducción de cada imagen es muy es muy grande o es mucho entonces también podemos reducir ese tiempo entonces acá vamos voy a eliminar este de acá esta transición clic derecho igual acá primero hago un clic luego clic derecho y lo elimino muy bien voy a hacerlo acá mira puedo reducir acá el tiempo voy a hacer esta de atrás también reduzco el tiempo y acá hago lo mismo ya muy bien entonces voy a agregar nuevamente una transición ok ya la tenemos ahí ahora este ok voy a mover esto lo voy a seleccionar todos y lo voy a mover hacia adelante y vamos a ocupar una librería vamos a buscar una acá adecuada aquí vamos a colocar esta acá la podemos arrastrar y colocar acá voy a hacer un poco de más espacio acá acá la voy a soltar ok dice que el espacio vamos a hacer más espacio entonces ahora la vamos a poner acá y vamos a unir estos antes de eso podemos también reducir acá el tamaño de el tiempo que va a durar esa transición ahora voy a hacer esto hacia acá y lo voy a pegar y ahora puedo agregar una transición también ahí ahora ya tengo acá un inicio acá puedo agregar un título mira podemos editar acá y podríamos ponerle editando un video mira acá podríamos agregar también una transición al inicio es decir cuando vaya a iniciar el video acá vea entonces todo todo lo que vayamos colocando en un track arriba del primero se va a sobreponer sobre el primer track es decir que en este caso el track del video es el primero está debajo o por debajo de estos elementos que tenemos acá ok entonces si usted siente que el sonido del audio o video que está utilizando está muy alto también lo puede cambiar puede bajarlo acá clic derecho o primero puede hacer clic acá sobre el elemento que desea editar clic derecho y acá dice edit audio hacemos clic ahí y acá se nos genera una línea podemos agregar diferentes puntos en esta línea o podemos bajar todo el audio ahí podemos bajar todo el audio miren y este el sonido baja un poco entonces pero si usted solo al principio quiere que suene este el audio bastante bastante alto en su volumen normal hace clic derecho acá y acá tenemos este una opción que dice agregar punto acá add audio point agregamos acá y se genera un punto acá entonces esto ya podemos este vamos a agregar otro puntito acá vamos a ver ok vamos a agregar otro punto acá y ahora este vamos a llevar esto hacia arriba al volumen normal y este de acá lo vamos a bajar ok esto significa que va a estar alto y va a disminuir gradualmente entonces todos los todos los videos que yo le voy subiendo al canal son creados y editados con esta aplicación entonces podemos darle varios usos a esta aplicación vemos acá que si igual yo puedo estar grabando en la pantalla acá puedo agregar efectos agregar efectos acá al ratón y eso lo voy a lo puedo hacer al final al final yo voy a editar este video que estoy grabando ok y van a aparecer efectos acá en el puntero entonces acá podría no recuerdo si me va a funcionar acá efectos del cursor ok dice que tenemos que seleccionar acá ok no tenemos ninguna grabación entonces hasta que yo termine de grabar voy a poder agregar efectos al cursor por un momento esto se puede ok acá vamos a agregar algún rótulo acá rótulos miren tenemos acá tenemos este efecto lo voy a agregar acá arriba un track 3 ok ya lo tenemos acá y este lo que va a hacer es que solo me va a mostrar o me va a dejar visible la parte que yo desee acá miren y este incluso podemos la intensidad la podemos colocar más ok que sea más oscuro vamos a podemos agregar texto podemos agregar formas acá miren tenemos acá una flecha podemos este disminuir el tamaño también e incluso podemos este hasta rotar ok ok entonces vamos a podemos agregar también un recuadro acá que está al mismo nivel ahí este todo esto va a ser según su creatividad ok y es una herramienta muy potente que le va a servir para crear videos muy llamativos Para poder colocar en su blog o en su sitio web Muy bien, entonces la idea de un video, de un fotoblog o un videoblog Es que no sea ni tan largo, ni tan extenso la duración del video Ni tan demasiado corto Entonces debe tener un tiempo que sea adecuado Quizás unos 30 segundos, 40 segundos Para que sea bastante llamativo para el que está visitando nuestro sitio web, nuestro blog Entonces debemos de tratar de llamar la atención Pero tampoco entretenerlo tanto en un solo video Entonces es muy importante esta parte de acá Ok, entonces acá Entonces yo puedo, podría acá, mira Cortar este video Esta parte que tengo acá del audio, audio-video Acá, puedo hacer un cambio después Acá, ya vamos a ver eso Me aparece el video acá en pequeño ahorita Acá, entonces exactamente en ese punto Yo puedo detener acá la reproducción Y tengo que tener seleccionada exactamente acá la herramienta Para poder cortarla Es decir, lo voy a dividir Y lo hago exactamente acá Con esto de acá Split Lo voy a dividir Y ahora acá, ya tengo dos secciones O en dos particiones El video que tengo de fondo Ok, ahora Como ya es otra partición Entonces yo acá Lo podría colocar Va a ser un poquitito más grande Acá yo podría seguir agregando más imágenes Acá tengo el clip Vamos a agregar esta La vamos a arrastrar hacia acá Vamos a poner ahí Y vamos a llevar esta otra de acá Bien, acá Podemos ver que se sobrepone sobre el video Entonces la vamos a hacer un poquito pequeña La vamos a poner acá Y ahora esta Yo quiero que se me muestre al mismo tiempo La voy a pasar hasta acá arriba Al tercer track Acá Y este la voy a hacer más pequeña Acá, ¿verdad? Y ahora va a estar a la par de la otra imagen Entonces acá podríamos estar mostrando Que diferentes productos De algún sitio O alguno de nuestros productos Que queramos estar promocionando Vamos a agregar acá En la librería Vamos a buscar otra versión animada Vamos a ver cómo se ve esto Tenemos ahí la vista previa Vamos a arrastrar hacia acá Y la vamos a poner por acá Gracias por visitarnos Tenemos ahí Gracias por visitarnos Acá podríamos cambiar el color Seleccionamos todo esto Podríamos ponerle un negrita Agregar el tamaño Cambiar el tipo de letra acá En este momento tiene impact Vamos a ponerle un color blanco Mira Incluso acá Podríamos agregar Una imagen Para que se nos vea En esta parte de acá arriba Voy a agarrar una que tenemos acá De esta de acá Y lo voy a poner acá Podríamos ponerle una animación Para cuando aparezca Y una animación Para cuando finalice Mira Vamos a sacar la vista previa Habrán ocasiones En que En que nos logre visualizar acá La reproducción Este Del video Como tal O la miniatura Del video Que usted está editando Pero eso Va a depender De la capacidad Que tenga su equipo Muy bien Entonces Imaginemos Que ya Ya Hubiésemos terminado Nuestro video Mire Tiene una duración Como máxima De 33 Segundos Y es este Un tiempo Es un tiempo excelente Ok No vamos a aburrir Al usuario Con un video De esa cantidad Y vamos a poder Transmitirle La suficiente información En un video corto Ok Entonces Ahora Para finalizar Acá Hay algo muy importante Que se me olvidó Mencionar al principio Pero es Que cuando usted Empiece a editar A editar El video Siempre Este Guarde Acá Guarde el proyecto Ok Antes De O cuando ya Lo Cuando ya Lo Este Lo está editando No lleve Mucho tiempo De edición A guardar Ok Video prueba Y la extensión Que se va a guardar Es .campro Vamos a guardarlo Y acá nos dice Que se ha guardado Si lo buscamos Acá en Camtasia Studio Acá está Mire Video prueba Este es En extensión De De acá De un archivo De Camtasia Y ahora Vamos a Producir Ok Vamos a Producir Nuestro video En formato MP4 Acá Mire Produce y comparte Acá Produce y comparte Y acá Este Podemos elegir Las dimensiones En Cual lo podemos Generar Acá dice que lo podemos Generar en una En una En una dimensión De 480p Podríamos Acá Esto ya es HD En 720 Mire Entonces yo Siempre Les coloco Esta Esta opción De acá HD MP4 Only Que solo me Genere el video Y este Vamos a elegir Esta Ok Vamos a Dar la siguiente Acá Le podemos Dejar El mismo Nombre O le Asignamos Un nombre Que nosotros Deseamos Y acá Dice que Se nos va A guardar En la Carpeta Documents Camtasia Studio Ahí se nos va A guardar Nuestro video Siempre se nos va A generar Una carpeta Y dentro De esa carpeta Vamos a Tener nuestro Video Vamos a Darle Finalizar Y acá Este Solo tenemos Que esperar El tiempo De conversión Entonces Acá Esto Se va A tardar Según Este La cantidad De minutos Que usted Tenga En su video Para convertir Entonces Acá Solo tenemos Que esperar El tiempo Suficiente O el tiempo Necesario En que termine La conversión Este Del video Incluso Acá Usted puede Agregar Frases Puede Agregar Texto Y Este Solo Tiene Que Buscarle Acá Este Una Ubicación En Específico Para Que Se vea Bastante Bastante Llamativo Ve Acá Es un video Sencillo Y Corto Y Este Puede Ayudarle De mucho En Su Blog O En Algún Sitio Web Para Llamar La Atención De Sus Visitores Muy bien Entonces Nos vamos A quedar Hasta Acá Espero Haya Sido De Su Agrado Este Video Y Este Recuerden Que Pueden Utilizar Esta Herramienta Ya Que Es Una Excelente Herramienta Para La Edición Y Creación De Contenido Que Puede Publicar En Su Blog O En Su Sitio Web